Una sala de parto respetado se refiere mucho más que a un espacio, sino a la situación de atención de la paciente. En donde estamos ahora es nuestra primer UTPR, es el nombre correcto, es la unidad de trabajo de parto, parto y recuperación. Es la primera en el nordeste, que además cuenta con el tratamiento de hidroterapia para el trabajo de parto de las mamás. Contanos que tenemos acá, porque vemos algunos elementos que no son comunes ver en una sala de parto. Bueno, todos los elementos que ustedes ven acá, tenemos este andamio, en donde las mamás van a poder elegir si es la decisión de ellas, por ejemplo, tener a su bebé o pujar de manera de sentadas. Este banquito que ustedes pueden ver acá, tiene una pequeña curvatura que lo que hace es favorecer que el coxis vaya hacia atrás, entonces favorecemos el descenso del bebé durante el trabajo de parto. Esta es una de las posiciones que las mamás pueden tomar en el momento de pujar. Además, contamos con las pelotas, las esferas, que lo que hacen es ayudar a la movilidad de la pelvis durante el trabajo de parto de las mamás. La recepción también se realizaría aquí, dentro de esta misma sala, por eso hablamos de sala de trabajo de parto, parto y recuperación. Y en el caso de que ellas lo decidan o que ellas deseen y quieran y estén en condiciones, también van a poder utilizar la hidroterapia durante el trabajo de parto para disminuir las molestias. ¿Se escucha música, por ejemplo, acá? Sí, se escucha música. En este momento tenemos radio porque estamos trabajando, pero no tenemos a ninguna mami acá y no tenemos ningún trabajo de parto en este momento, pero también musicalizamos la situación de trabajo de parto y parto. ¿Parto en el agua también se puede hacer en el acá? Sí, en este momento vamos a empezar a trabajar con todo lo que es trabajo de parto dentro de la pileta. Es una pileta que va a tener agua climatizada. Ya hay mujeres que eligen, inclusive nos solicitan por escrito, diferentes situaciones para tener su trabajo de parto y su bebé. Ya tuvimos unas pacientes de antecedentes aborígenes que quisieron tener una situación. Entonces, por supuesto, se armó todo eso para que esa paciente sea favorecida en lo que solicitó. Bueno, ¿cierto? Solicitaba, por ejemplo, no tener acostada o en la cama, sino más sentada, digamos, y algunas otras cosas que están todo dentro de la ley de parto respetuoso, que la provincia, por supuesto, está adherida. Y este hospital hace rato viene trabajando sobre eso. Entonces, toda esta sala de parto ya es totalmente diferente, como decía Claudia, única en el nordeste. Entonces, son alternativas que se presentan a las mujeres, porque en realidad lo que se quiere es volver a lo natural, a que ese momento tan especial que es de tener un hijo sea lo más natural posible. En este servicio hace mucho se está trabajando en disminuir, y ya se disminuyó, el porcentaje de cesáreas. Gracias a todas estas situaciones. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.